Mike Trout, señores, habla sobre enfrentar a Shohei Otani en el Clásico Mundial de Béisbol. Señores, gracias por estar con nosotros, gracias por el apoyo incondicional de siempre. Pues la invitación de siempre, 7 de la noche, ahora New York, todos los días estamos en vivo analizando el béisbol con otras personalidades, así que por favor acompáñenos. Por primera vez en sus carreras a nivel profesional, las dos estrellas de los Angels de Anaheim, Shohei Otani y Mike Trout podrían enfrentarse a nivel profesional defendiendo sus países en el próximo Clásico Mundial del Béisbol, el cual dará inicio en este 2023, en el mes de marzo específicamente. Mike Trout fue el primero en dar un paso al frente, hablando sobre la posibilidad de enfrentarse a Shohei Otani en el Clásico Mundial de Béisbol, dejando claro que es uno de sus mejores amigos, pero que ha escuchado colegas hablar de lo difícil que es tenerlo al frente en una lomita. Además, ha visto en carne propia desde el jardín central, qué tan nasty puede ser ante sus rivales. Así es, él es nasty, pues todas las personas con las que he hablado que lo enfrentan, dice que no quieren estar en la caja de bateo cuando se enfrentan a él. Va a ser interesante y estoy deseando que eso llegue, es uno de mis buenos amigos, va a ser divertido, dijo Trout sobre el enfrentamiento con Shohei Otani. Probablemente los fanáticos de los Angels no quieren ver este enfrentamiento, uno de los dos va a tener que perder y quizás no quieran ver a ninguno de sus jugadores estelares fallando uno ante el otro. Pues tanto Shohei Otani como Mike Trout son de las razones mayoritarias para que los fanáticos de los Angels compren sus tickets para ver al equipo en los últimos años. Trout es un talento generacional, mientras que Shohei Otani es un raro fenómeno bidireccional, pero ambos jugadores no han sido vistos en los escenarios más importantes de las grandes ligas en los últimos años, con la excepción del juego de estrellas en los playoffs. Trout cabe destacar que se desconoce si ambos jugadores se han enfrentado en algún VP que hacen los equipos, claro está, esto lo que lo hacen de vez en cuando y que regularmente eso no sale al público porque no es parte del juego. Pues existe la creencia de que este podría ser el último año de Shohei Otani y Trout como compañeros, ya que el japonés podría ser cambiado a mediados de la temporada o rechazar una extensión de contrato de los Angels en Anaheim si no ve firmas serias del equipo. Pues por lo menos esta vez han agregado jugadores como Carlos Estevez, Tyler Anderson, Giorgela, Hunter Rainford, etc. Pero todo el mundo señores estaría deseoso de ver un enfrentamiento en el clásico mundial de béisbol entre Shohei Otani y Wemite Trout. ¿Quién creen ustedes que ganaría este duelo? Déjenlo en sus comentarios por favor. Y la invitación de siempre señores 7 de la noche hora New York, ahí les esperamos todos los días lunes a viernes, gracias y que Dios les bendiga mi gente.